Dicen que la tercera guerra mundial no será con personas ni con bombas, sino con máquinas y computadoras que serán controladas remotamente. Y para algunos esto podría sonar muy absurdo, pero la verdad es que no estamos muy lejos de la realidad, ya que hoy en día muchos de los hackers hacen uso de este tipo de tecnología para controlar a sus víctimas remotamente, logrando así hacer lo que ellos quieren, convirtiendo a sus víctimas, o sea, servidores, computadoras, celulares, etc. en soldados listos para el ataque. A estas redes de computadoras infectadas se les conoce como botnet y hoy te diremos todo al respecto de ellas. Comencemos. Una botnet es un grupo de servidores, computadoras o celulares que típicamente están infectados con malware que le permite a un hacker tomar control remoto de estos dispositivos. Comúnmente los hackers utilizan los correos electrónicos o páginas web infectadas para infectar a sus víctimas y tomar control de ellas. Por si fuera poco, este tipo de malware no es muy difícil de conseguir debido a que existen muchas personas que se dedican a crearlos y venderlos. Y te estarás preguntando, ok, es una computadora infectada que puede ser controlada. Y luego, ¿para qué se puede utilizar? Bueno, muy fácil, te lo explico. Ataques de denegación de servicio o de DOS. Ya sabemos que este tipo de ataques buscan llenar de tráfico falso alguna aplicación web para que ya no pueda dar servicio. Lo que no sabías es que este tipo de ataques hace uso de botnet para poder tener éxito. Envío de spam. Los hackers aprovechan que tienen el control de los equipos infectados para enviar correos electrónicos falsos de forma masiva en enlaces a sitios web maliciosos, archivos con malware o simplemente para seguir propagando su red de botnets. Robo de información. Si un hacker tiene en su poder un ejército de botnet, muy probablemente querrá ejecutar una campaña de phishing para intentar robar información importante como credenciales de acceso o datos bancarios de las personas. Fraudes publicitarios. Los hackers aprovechan la ventaja que tienen para hacerse de dinero al ordenar a su ejército que visiten sus propios sitios web y hagan clic en los anuncios que existen allí. El negocio de botnets. Las botnets pueden ser vendidas o rentadas a otras personas para que ellas realicen actividades ilícitas. Minado de criptomonedas. Es muy común que los hackers utilicen todo el poder de cómputo que tienen en su poder con la botnet para minar criptomonedas sin el consentimiento de los usuarios. Ahora, para defendernos de esas amenazas, la mejor arma que podemos usar es tener conocimiento sobre ellas y su alcance. Sin embargo, nos podemos proteger de las siguientes maneras. Mantener nuestros sistemas actualizados. Mantener instalado en los equipos software antivirus. Ser conscientes sobre dónde hacemos clic y qué tipos de archivos descargamos. E implementar soluciones de mitigación de ataques de DDoS. Ahora que ya conoces qué es una botnet, para qué se utilizan y cómo protegernos de ellas, pensarás dos veces antes de hacer clic en algún enlace medio raro o al descargar un archivo de tu correo electrónico. El mayor síntoma que presentan nuestros equipos cuando son infectados con alguna botnet es la lentitud o creación de archivos medio raros que desconocemos. Si te interesa saber qué tipo de soluciones existen para mitigar los ataques de botnet, ataques de DDoS o simplemente capacitar a tus empleados para evitar formar parte de este ejército de hackers, aquí te dejamos nuestra página de contacto para ver de qué forma te podemos ayudar. En nombre de Solacio Hernández, espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes qué hacer. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡No te lo pierdas! Cuanti. Simplificamos la tecnología para ti.